Pétalo rojo, pétalo verde, pétalo blanco, pétalo azul, pétalo rosa, pétalo negro, de mil colores los pintas tú. Cientos de flores multicolor miran al cielo si hace calor y con los rayos de nuestro sol crecen y crecen con buen humor. Pétalo rojo, pétalo verde, pétalo blanco, pétalo azul, pétalo rosa, pétalo negro, de mil colores los pintas tú. Será amarillo o anaranjado, tal vez violeta, quizás morado, tendrá granate, ocres rosados, jardín de flores, prado del campo. Pétalo rojo, pétalo verde, pétalo blanco, pétalo azul, pétalo rosa, pétalo negro, de mil colores los pintas tú. Miles de flores se abren al sol, cual arco iris multicolor, y por la noche nos dan olor, miran la luna con gran amor. Pétalo rojo, pétalo verde, pétalo blanco, pétalo azul, pétalo rosa, pétalo negro, de mil colores los pintas tú.